¡Muy buenas a todos! Estamos aquí con Novita Bueno, acabo de regar todo y me he quedado exactamente con 58 de aguante No te quiero decir nada, la historieta como funciona Bueno, el caso es que solo regar ya me ocupa la mitad de la estamina Así, sin más Bueno, lo que voy a hacer es quitarme la regadera Porque en el día de hoy quiero ir de pesca De hecho quiero mejorar la pesca Quiero ir de pesca, pues necesito coger la pesca Ahí estamos Cogemos la pesca, nos la llevamos por aquí Y ahí la tenemos, vale Tengo los materiales para mejorarla Pero hasta las 10 no abren, vale Y tenemos un vasto y espeso y amplio abanico de posibilidades donde pescar y muchos sitios Así que quiero ir probándolos uno por uno y esas cosas Así que, no sé, es que hay muchos ríos, hay muchas historias Bueno, vamos a empezar por el lago, vale Vamos a ir un poco de sorprise al lago Porque quiero que veáis que es lo que se puede pescar aquí Yo ya estoy haciendo alguna prueba, por supuesto Así que vamos primero al lago empedrado este Vamos por aquí abajo Por aquí, Robita, no te me pierdas Está musiquita ahí, pero no te me pierdas Le hago una vuelta en el círculo ahí como si no hubiese mañana Vale, si pesco por este lado no vais a ver la caña Así que vamos a ir a este otro lado Y hago los bichos Ahí lo tenemos, 8 de la mañana Como veis hay unos cuantos peces y nos ponemos a pescar Básicamente el tema de pescar es lanzas la caña Y cuando la boya que viene a ser esto de aquí, vale Se hunde del todo, pues le da sin más A veces esperas un poco más, a veces esperas un poco menos Cuando la sombra de un pececito esté cerca es que va a picar, vale Esté cerca y se ponga a darle a picotazos en pipi Y de vez en cuando pues ocurre esto Que se hunde sin más Bueno, pues aquí podéis atrapar cebo de calidad, vale He descubierto que en este lago se atrapa cebo de calidad Gratis, así, porque sí, punto, sin más Ya está, no hay más historia Así que da la caña al cebo Venga, a ver si no hay ningún pececillo De momento aquí solo he pescado cebo de calidad Nada más, eh Habré pescado dos o tres veces No he pescado más, también os lo digo A lo mejor es la tercera vez que he pescado Así, sin más Como veis aquí pasamos el rantillo Es un cuento, digo, algo ahí Y bola Mira, como atrape otra Mira, aquí hay pececillos Aquí hay que venir con otra caña mejor o algo de eso Para pescar una cosa que no sea un cebo Yo creo que están dadoros los peces aquí Te ponen sombrajos porque A ver si, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si Uy Se da media vuelta, gira el pez, pero no Desaparece ¿Qué pasa? ¿Aquí los peces fabrican? A ver, tres Dos Uno Se hunde Ahora No, ahora No se hunde Se supone que si estamos más Cada vez que estamos más tiempo pescando en el mismo sitio Es más complicado Mira, como me llevo una bola de cebo Ya está En el lago En el lago, perdón Se pescan bolas de cebo, ¿vale? Que si nos vamos a lo que viene a ser Espera, vamos a hacer una cosa Mejor así ¿Sirve para pescar? Facilidad, atrapar Peces valiosos Bueno, pues con la misma no vamos a ir de vuelta Porque ya han abierto la herrería Y vamos a mejorar lo que viene a ser la caña de pescar Para poder pescar peces más grandes Peces mejores No sé si a lo mejor más grandes Pero sí mejores, por supuesto Y lo que vamos a hacer es venderlos ¿Por qué? Porque como todavía no sabemos cocinar Pues vamos a venderlos a tope O sea, hoy se lo vamos a dedicar a la pesca ¿Por qué? Porque nosotros lo valemos Nobita es un campeón y tiene que aprender a pescar Por cierto, los animales Las gallinas, bueno Están ahí Pero las ovejas y las vacas Son de 6.000 de oro para arriba ¿Vale? Ya os lo digo Por si os penséis alguno El próximo día con el ganado Bueno, pues lo mismo no, ¿eh? Ya un poquito más adelante Si es algo ¡Ah! Que he llegado a ahorrar A la herrería ¿Esta es una herrería personalizada? Sí Mejora herramientas Con los mineros ¿Cuánto valían? 120 Vale, muy caro todavía para mí Vale, ok Bueno, tenemos mejorado el pico Que por cierto El pico lo siguiente es 40 y 50 Más 50 de piedra Y son 3.100 Vale, ok Bueno, nos vamos a la caña Que es lo que nos interesa ahora ¿Vale? Vamos a mejorar la caña Que son 30 bloques de piedra Y 30 de... De hierro Vale, como nos pone que lo tenemos en la caja Le decimos que vale Decimos que sí Vale, y nos lo coge directamente desde la caja Vale, no hay que llevarlo encima Vale, mejorar armas Comprar minerales No importa Ok, nos vamos Y volveremos pronto Bueno, pues En las 11 de la mañana Y aquí puedo pescar Pero Y desde el otro lado Ahí no puede dejar pasar Por aquí tampoco Bueno, bueno, vamos Ya está El tirón Del tiri Nos vamos Vale, yo os voy a comentar también ¿Qué pasa, gigante? ¿Dónde? Un sitio donde podemos encontrar Mango Gratuitamente De hecho, vamos a irnos hacia el mar Vamos a ir a lo bestia Al mar A tope Vale, nos venimos por aquí para armar Vamos con cebo de calidad No sé exactamente ¿Cómo se pondrá el cebo de calidad? Por cierto ¿Tú estás abierta? Entra, hombre, entra ¡Hola! Ah, pues sí, sí está abierta Vamos a ver qué nos venden aquí Que todavía no he venido A ver Bueno, pues nos vamos a ir al espigón Que nos mola mogollón Y la pregunta es Poner cebo Vale, ya he puesto cebo Y lanzamos caña Ok Vale, la caña está abajo Ahora es de color gris Voy a enseñároslo por aquí abajo Vale Ahí la tenemos No puedo bajar más la capara para abajo Para centrarle un poquito más la cosa Así que esto, mira Un pececillo chiquitillo Ahí se acerca No Le da antes de tiempo Pero ¿Por qué haces eso con la vida? Esperemos que el cebo dure un poquito Como solo sea para un pez Mal, vamos Se me ha escapado la mano, eh Tranquilidad No pasa nada ¡Uf! Pez de saco Ahí lo tenemos Este es nuestro Un pez de espada ¡Uy! Un lenguado 37 centímetros Vamos a por otro Recordamos que cada vez que Durante más tiempo Estemos pescando en un sitio Más difícil es pescar O al menos así nos lo han explicado De hecho puede haber tirado la caña más para la izquierda Pero bueno, no pasa nada Entre las olas del mar y demás A ver Se acerca el pez No se acerca Se acerca, se acerca Parece grande Empieza a picar La hunde Y nos lo llevamos ¡Upa! Atrapé un pargo rojo Sí señor Pero voy a tirarlo para arriba Pues no, la tira para abajo ¿Por qué? Porque así es novita No pensaríais que fuese más listo que eso, ¿no? Vale, pues nos vamos a ir a otra zona a pescar ahora En cuanto terminemos con este De hecho tengo Es que tengo ahí justo en todo el medio el S No pasa nada Se acerca el caño Caño en todo el medio Molestando No pasa nada Tenemos que comprobar que no se hunda Estoy súper centrado Esta va a ser de las veces que se hunde sin pez ¿Se hundirá con pez? Mira, unos chiquitillos Venga, nos lo llevamos ¡Lija nipona! Ahí lo tenemos Una lija nipona Bueno, eso por un lado, ¿vale? Como os decía Podríamos encontrar mango, ¿vale? Y dirás ¿Y dónde encuentras el mango? Bueno, pues el mango Vale, no ha vuelto a crecer El mango se encuentra En este árbol, ¿vale? Veis que me pone a agitar Yo agitaría ahora Dice que aún no está listo Porque no tiene los mangos colgando Y aquí sería lo mismo, ¿vale? Estos dos árboles dan mango Lo que pasa es que yo los he cogido Y todavía no han salido Cuando sacan Pues vendré a enseñaros Vale, más zonas Donde podemos ir a pescar Bueno, pues hemos estado En esta de aquí Hemos estado en esta de aquí Bueno, más concretamente En esta Pero viene a ser A lo largo del mar Podemos ir a probar A las zonas De montaña Y así vamos Que no hemos ido todavía A esta Y a esta Y luego podemos intentar Pescar desde aquí A Cicala Vámonos para allá ¡Vámonos! ¡Let's go! Espera, desde el puente ¡Oh! Desde el puente puedo de pescar ¡Tirala para abajo! ¡Venga! ¡Ahí! Mira, desde el puentecillo ¿Eh? El riachuelo A la parte baja A ver qué pescamos aquí A la playa de Shazam Ahora vamos a la playa de Shazam ¡Viene un pececillo! Nos llevamos un pececillo Vale, otro peli Hanicona Continuamos Bueno, por aquí Se pueden coger cosillas Vale, pero ya Ya vendremos tranquilamente Bueno, vamos a examinar la balsa ¿Qué balsa tan bonita? Me pregunto ¿Quién la habrá hecho? Y luego, pues por aquí Ahí está la balsa, ¿no? Vale Por aquí, bueno Pues tenemos la caja Parece que ha llegado algo Aquí hay gente Esta gente Que se reúnen aquí De vez en cuando Y ya está Y no hay mucho más Continuamos por la playa ¡Veis! Mira Hay un barril muy grande Enterrado ¡Perfecto! Podríamos coger cosas de estas Y de estas Hay una carta dentro Me voy de picnic Con la chica que amo Las patatas Que me ha preparado Son una maravilla Cuidado Cuidado patatillas Ahí, ¿eh? Vale, pues nos hemos recorri... Una cueva Esto no estaba previsto Bueno, pues... Entre tú y yo Igual que entro a la cueva Igual me voy Igual que entro me voy Tal cual Vamos a pescar aquí en la playa En una zona donde haya menos oleaje A ser posible O al menos que parezca Que haya menos oleaje Ahí estamos Venga A ver si aquí pescamos Un buen pecezaco Pececillo Adelante, pececillo Dos, tres ¡Undes! Y para adentro Bueno, para afuera en este caso ¡Un jurel! ¡Mucho bueno! Vamos a darle otro por ahí Va Dale, dora... Digo, novita Dale, novita La pesquita ¿Dónde está el pececito? Quiero yo El pececito El pececito ¡Vamooos! A ver, tres Venga, ahí se tiene pinta grande Ese grande ¡Un ojito! ¡Un pulpaco! ¡78 centímetros de pulpaco! ¡Madre mía! ¡Cuánto vamos de espacio! ¡Hola! Vale, evidentemente Con el cebo Hemos pescado De más calidad No sé cuánto dura ¿Pone cuánto dura el cebo? Vamos a trapar peces valiosos No pone cuánto dura el cebo Pero vamos a ir a echar Estos peces a... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El pulpo de nivel! Casi seis... No, cinco estrellas ¡Cuatro y medio! ¡Pulpaco! ¿Dónde vamos sin pulpaco? Vamos a vaciar el inventario Porque si no nos lo va a dejar coger más ¿Dónde vamos sin pulpaco? No vamos a hacer de oro con la pesca No verás Vais a flipar De hecho nos viene bien Ir dejándolo Porque Doraemon A las seis Recordamos que se lleva las cosas Y nosotros Como te dice Que según a qué hora del día Pesques Puedes pescar unas cosas U otras Pues vamos a venirnos aquí Sí, sí Ya está aquí Doraemon Espectante aquí Espectante Espectante Dale, dale Novita Dale Por Dios santo Vale Nos venimos aquí Dale, dale Pulpaco Que van a flipar Vale Eso es No 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 Sí Venga Dale Pulpaco Dale Pulpaco Dale Pulpaco A ver Estoy intentando Usar una mano para todo Y estoy medio monga Ahí vamos Ya está, ¿no? Madre mía Doraemon Ahora vuelvo Tú vete vendiéndome eso A ver cuántas pastas nos dan Increíble Vamos a la montaña Pero a la parte alta Arriba A tope con ella Vámonos Recordamos que tenemos Unos monetes Que se llevaron las cosas De nuestro amigo Doraemon Así que A ver, a ver De momento vamos a recorrer El mundo Al bosque Nos vamos al bosque ¿Dónde estamos? En el bosque de los leñadores Vale, pues hay que seguir Para arriba y para la izquierda Venga Vámonos Al río Al picar Bueno, pues a ver Si al picar Nos llevamos un pez ¿Cómo se llama esto? Bueno, lo ha puesto Rocas, no sé qué Agitar No hay nada listo Vale, aquí también dan cosas Listo Perfecto Vale, pues Vamos a pescar aquí En el río A ver qué nos da el río Vamos Doraemon Y con Doraemon Vamos Novitas Es como el juego se llama Doraemon Vamos Novitas Dale al pescadito Un cangrejazo Madre mía Claro, el río cangrejo Tiene su lógica Lógica a plantar El gigante está en todos los lados ¿Lo siga siguiendo? Vale, a ver si puedo pescar Ah, vale Por aquí ya está cerrado el río Vale, ya está A las 7 de la tarde Es como Espera que no veo nada Vale, no veo mucho Así que no podemos pescar ahí Vale, vamos hacia el monte Al monte silbido Vale, estamos arriba del monte silbido Ojito Cumbre Pues que eso Vale Vamos a la cumbre No sé si habrá un río aquí para pescar Me imagino que no Pero ya es por subir a la cumbre, ¿sabes? Ya es por explorar un poquito también Dale un poquito de exploración a la cosa Y vemos el árbol Muy bonito Estoy en la cumbre silbido Aquí haremos parapente y esas cosas Nos tiraremos con un paracaídas Llegaremos al árbol Sí, sí, sí Hacerme caso a mí Oh, río ¿Puedo pescar aquí? Pero aquí sí No, queda abajo Tiene muy... Oh, mira ¿Cómo vamos despacio? Ah, vamos despacio Agitamos Y vamos a empezar a coger Ah, estos son nísperos Mira, pues estos son distintos Mira, pues ya sabes dónde encontrar nísperos No diré que no os enseño cosas de este juego Increíble Vale Para pescar por el río Hay que ir por el otro lado Solo se puede pescar en la zona baja del río Porque aquí no me deja Este es el puente ¿Por qué hay luz aquí? Ah, por el café Bueno, estamos Tal que arriba Vale, pues vamos a seguir el camino Vamos a seguir el camino de la derecha Se cortaba y no dejaba pasar correr Vamos a pasar por abajo Vamos a irnos hacia la derecha del todo Por cierto, ¿cómo voy de esta mina? 58 Sin problemas Vale, y vamos a ir por aquí En busca de los ríos perdidos ¡Vámonos! Aquí suena Aquí suena Aquí suena A pescar Al pie de la cascada Sí, señor Venido el sitio más guapo va a pescar A ver A ver Lobita Céntrate, eh Que aquí te puedes pistar fácilmente Con la cascada Y todo y demás Y... ¡Dale, tíos! Vamos Vamos Atrape una carpa Vamos con la carpa Vamos de la carpa Madre mía Pero qué nivelazo tengo De... De... Ojito con la caña Mejorada, eh Cómo pescamos Menudo cambio A ver Dale cañita Un pecesaco enorme Gigantesco Venga Vamos ahí Ahí viene Pica Pica, pica, pica Pica, pica Da un buen tiro ahí Un siluro Bueno, bueno, bueno Nos estoy enseñando Pensa pocos A ver Por la noche un siluro A ver Pensa por aquí No me... No me sé No me sé Vale, vamos a pescar Aquí se podía, ¿verdad? Vale, a ver si pescamos aquí Un cangrejillo Pero... Pero... De los buenos, eh De los buenos De calidad Un cangrejo rojo Pero rojo, rojo Como un matojo De... No sé Como un tomate Rojo, rojo como un tomate Aunque también los hay Verdes Vale, da igual Un rojo, rojo Que sea rojo Cojo como un fresón Vale, dime que hay Una fresa amarilla Vamos Las cosas sin sentido Corren a mi cuenta, eh ¡Vamos! Novita, céntrate Que estás jugando Al despiste ¿Te has centrado, Novita? En cualquier momento, eh Novita, ¿por qué lo estás...? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Aguanta, Novita Aguanta Está jugando contigo Aguanta ¡Vamos ahí! Y and the winner is Un dojo O un dojo Un dojo de nivel medio flojo No pasa nada No pasa nada A ver, más zonas de pesca Vale, estamos acercando a otra Vale, vámonos Bueno, estamos acercando a otra No, nos hemos ido de otra Y quería pescar yo En el río que tenemos aquí Ya para acabar El día de pesca Por cierto ¿Cuánto nos dio Doraemon? 1850 No sé con cuándo hemos empezado Me he despistado un poco ahí El temario Pero me digo yo Que pasta nos ha tenido que dar, ¿no? No me he fijado, tío Se me ha pasado la hora De fijarme Hacia la derecha Y luego hacia abajo Vale, sí Podemos hacerlo así Vale, venimos por aquí Pasamos al restaurante Llegamos a la zona del hospital Ese es el hospital Pero vamos por abajo Eso es Sigamos los caminitos Aquí no puedes Y aquí no nos va a dejar pescar, ¿no? Vale Pues o pescamos por aquí Que no nos va a dejar Ya te lo digo yo O los búhos, ¿eh? Como suenan No, 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 no Vale, pues a priori No nos deja pescar en más sitios Yo creo Irse a la playa quizá Está la cueva El bosque Onduli Ese no hemos estado Pero no tiene pinta De haber agua Vale, pues Pues en principio Como mucho Nos quedaría pescar en el lago Que tenemos al lado de casa A ver Aquí se puede pescar también Dale, calla, novita Calle y pececillos Que los estoy viendo Como se marchan Venga, novita Vamos a acabar Pescando por la noche Ojo Que se me va la olla No estaba centrado, ¿eh? Papi ha desprevenido Pero aún así Nos llevamos Madera Has pescado una madera Y blanda Además No puede ser dura Y costando una bandera A ver Vamos a venirnos Por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver Y vamos a empezar a hacer aquí El traquetreo este Vamos a pillar el ratón Para hacerlo más rápido Vale, pues tú te lo llevas ¿Por qué? Porque yo lo hago Por haber pescado Hemos dicho que lo pescamos Lo vamos a vender Pues ahí vamos Eso es Eso es Eso es Y esto me lo voy a guardar Por el que dirán Porque no sé Si lo necesitaremos o no Así que me lo guardo Nos vamos aquí Y lo guardamos Evidentemente Si he dicho que lo guardo Lo guardo Por cierto Vamos a guardar la caja 2 Que es donde tenemos aquí Cosillas raras y demás Vale Bueno, pues hemos pescado En bastantes sitios Vamos a ver si Acabamos pescando por aquí Venga En nuestro laguito particular Que tenemos en casa Donde podemos llenar El regadero de agua No me acuerdo Cómo se llama ahora mismo Eso del riego Regadero Riego Regadío La regadera La regadera de agua Venga Va Novita Júatela Dale caña Venga El último ya pescamos Venga Novita Dale caña Vamos Novita No Novita no Ya es medianoche Novita ¿Pescará saco diferente A medianoche o no? A ver ¿Qué viene? Ole 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 Vámonos Otro silencio Bueno Por lo dicho Yo creo que me voy a marchar por hoy No me acuerdo No sé Ahora mismo Me imagino que no me lo pone En ningún lado Tendré que ir a mirar A ver La parte de cuánto dinero Nos ha dado Los pececillos Que Que teníamos Puestos para vender Espero que Cuando fuera A las 7 de la tarde Donaemon se lo lleva Y automáticamente Seguramente nos salió El dinero abajo ¿Vale? Así que en el vídeo Yo creo que podéis verlo Más o menos Lo que metimos Ya sabéis O que lo habéis visto Tal cual Y ya está Pues hasta aquí Doy por finalizado La pesca ¿Vale? Ya sabéis cómo se pesca En qué sitios En qué zonas Y más o menos Qué cosa da cada sitio Y ya sabéis En el lago Donde podéis encontrar Cebo Iremos a por el pez de espada O no No lo sé Porque noto el juego Un poquito flojillo También os lo digo No veo ahí Visualizaciones Espero que os haya gustado Y en el próximo Pues ya Venimos a ver Así Esta vez Voy a irme a la cama Esta vez Voy a irme a la cama Eso sí ¿Ves? Eso sí Pues ahora A la cama